muy buenas pintores hoy es una parte de cómo pintar este ultramarine y voy a usar el pincel así que si ya tienen las pinturas listas vamos a por ello y continuamos pintando este ultramarine y hoy voy a usar el pincel el doble cero de la marca artis opus y lo primero es poner los colores en la paleta humedad voy a usar la tinta azul y el negro y os estaréis preguntando por qué uso la tinta y aquí va la explicación las tintas son más líquidas y nos va a ayudar a que la pintura entre por todos los recovecos y huecos así que anotaros ese truco mezclo la tinta azul con un poquito de negro y ahora nos toca pintar todos los recovecos es un proceso largo pero vale mucho la pena porque vamos a definir todas las placas de la armadura así que con mucha paciencia vamos pintando todas estas zonas fijaos en el recuadro como descargo el pincel mucho me preguntáis si lo descargo en un papel o en la paleta pues yo lo descargo una paleta cojo un poco de pintura giro pincel y descargo ahí así tengo esta cantidad perfecta para pintar la zona deseada en este caso los recovecos y el proceso es bien sencillo ir con mucha paciencia pintando todos los recovecos si os pasáis no pasa nada limpiar el pincel y luego corregir y como podéis comprobar juego solo con la tinta azul o con la mezcla de ambos hay zonas que necesita más oscuridad entonces le añado más negro y hay zonas que necesitan menos oscuridad así que solo uso la tinta azul voy combinando ambas y como digo siempre cuenta más capa le de la misma zona el color se vuelve más intenso entonces le metemos una pasada lo dejamos secar y luego volvemos a insistir y aquí podéis ver el resultado final de cómo perfilé todas las ranuras siguiente paso y voy a pintar todas las aristas a este ultramarine y lo primero es poner todos los colores en la paleta humedad usaré los mismos colores que usé en el primer vídeo y para los que sois nuevos en el canal os dejo el link a este vídeo y también a los que sois suscriptores habituales si no visteis aún el vídeo también os aconsejo verlo porque ahí explico por qué uso estos colores y bueno al lío hago una mezcla de estos dos colores que tenéis en recuadro no os pienso decir los nombres porque lo tenéis en primer vídeo así que echar un ojo bueno hago una mezcla y voy pintando las aristas si os fijáis bien uso pongo bueno pongo la figura un poco inclinada y después con el canto del pincel voy pintando las aristas así nos resultará mucho más fácil pintarlas y como digo siempre ir despacio este paso es muy laborioso así que tenemos que ir muy despacio sin agobios fijaos en esta zona como inclinado la figura y luego con muy poca pintura en el pincel apoya pintura en la vista y la voy arrastrando así consigo un perfilado fino tenemos que conseguir un perfilado fino porque esta mini está bueno está pintada con el aerógrafo así que si hacemos un perfilado muy grueso va a cantar mucho el trabajo del aerógrafo y del pincel así que os recomiendo siempre coger poca pintura ir despacito para que así el cambio del aerógrafo y del pincel no se note apenas nada y veis que poco a poco ya se está definiendo las placas de la armadura fijaos en la pierna como está cogiendo esa definición nuestra figura y veis que sólo es una mezcla de azul y el azul no os pienso decir el color bueno es el azul cielo y voy combinando una mezcla hay zonas que elementos más el azul cielo para que se note más y os recomiendo un pincel bueno de punta fina que no se os abra las cerdas si no resulta muy difícil pintar las aristas y fijaos muy bien que es apoyar la pintura en la arista y luego la voy arrastrando en las zonas más alta le pongo más el azul cielo para que destaque más y os recuerdo que próximamente voy a grabar los vídeos de teoría del color que muchos me preguntéis por eso yo creo que va a ser muy útil además también un vídeo donde voy a explicar dónde colocar las luces y las sombras así que yo creo que dentro de algunas semanas podré grabar esos vídeos y ya publicarlos en el canal y cualquier sugerencia es bienvenida dejarlo en los comentarios y también os quiero pedir un favor si os gusta el vídeo compartirlo con vuestros amigos eso me ayuda muchísimo a continuar a continuar a hacer más vídeos y ver el interés de la gente fijaos en esta parte como voy iluminando marco las aristas y luego le meto unos brillos casco igual por debajo del ojo marco una iluminación para que destaque más y no tengáis ningún miedo vais pintando las aristas si os sale mal no pasa nada limpiar el pincel y luego corregirlo en las sombreras fijaos como inclino apoyo el pincel en la arista y voy arrastrando y siempre de canto el pincel fijaos que él se consigue los buenos resultados cuando pintamos aristas poner el pincel de canto voy a añadir un poquito más del azul cielo para marcar más fijaos que fácil es pintar la arista muy poca pintura apoyo y voy arrastrando marco un poco más la zona alta de la hombrera le voy a meter un brillito más aquí para que destaque más esa zona voy a marcar más esta vista y como digo siempre ir poco a poco y viendo donde es necesaria más luz necesita más iluminación y me paso le pongo un poco de negro y lo vuelvo a corregir y aquí podéis ver el resultado final de cómo ilumine las aristas tercer paso y voy a añadir un poquito más de iluminación en las aristas voy a usar un poco el azul gris pálido más mezclado con un poco de azul cielo van a ser ligeros toques muy pequeñitos para marcar más la iluminación por ejemplo en el casco lo estoy poniendo justo en la zona más alta porque es un punto focal muy importante marco también la arista esta de la coraza y como podéis comprobar movimientos muy suaves no tenemos ninguna presa observar bien que cojo muy poca pintura para así conseguir un buen perfilado apoyar la pintura justo en la arista y después moverla y observar bien el recuadro como descargo la pintura en la paleta cojo un poco hago el movimiento este de giro y luego ya me pongo a pintar este paso es muy necesario ya que tenemos que remarcar más estas zonas un poco en el cinturón también en la rodillera también marco más y fijaos que poco a poco ya se va notando esta iluminación extrema fijaos en el pie este contraste que ya tiene y aún nos falta aplicar un par de sombras más después marco esta arista por debajo esto parece un trabajo de un cirujano marco más el gris azul pálido va perfecto cuando iluminéis el color azul en la hombrera también necesito un par de toques más marco también la arista en el costado también le voy a meter un poquito de iluminación no tanto con el azul gris pálido sino con el azul cielo y un poquito un poquito de color y para entrar en el color azul tr semifmez el color azul y el color azul esto ya está cogiendo forma destacando un pedazo marine esta vista también es necesaria marcarla del pecho para definir mejor esta placa giramos un poco la figura pinté el decanto y la marcamos veis que es súper sencillo este brazo también le hace falta un pelín más de iluminación es una zona alta así que le voy a aplicar una luz y aquí puedes ver el resultado final estos brillitos ayudan mucho a la figura cuarto paso y ahora nos toca las sombras voy a poner un poco de negro en la paleta la tinta azul y el marrón rojizo este color va perfecto para darle tonos a este azul mezclamos todo un poquito ya podéis ver en recuadro hay una zona con más negro otra zona con azul y marrón rojizo y la tinta azul hago una especie de mezclas ahí para luego dependiendo de la zona a sombrear voy combinando en la zona más profunda se usaré más el negro y la tinta y las zonas que quiero entonar usaré más el marrón rojizo con el azul aquí nos toca jugar con los colores por ejemplo en los pies me gusta que tenga este tono rojizo así que ahí añado a la mezcla más marrón rojizo y lo voy aplicando como si fuera una veladora pintura más diluida y apoyo la pintura en la superficie mojo el pincel o limpio un poco y ya voy fundiendo veis que se funde súper fácil y como podéis comprobar ya conseguimos un contraste fuerte esta zona también necesita un poquito más de sombra y este paso también es muy necesario ya que necesitamos definir más las placas la verdad que estos marines espaciales ayudan muchísimo a la hora de explicar cómo pintar figuras los volúmenes están genial y ahora próximamente no sé cuándo voy a pintar un nuevo espacial o un puño imperial no sé no sé cuál por cuál empezar primero qué opináis vosotros por cuál empiezo marines lobo espacial o puño imperial dejarlo en los comentarios venga sigo explicando sigo aplicando más sombras en la mochila y meto más en el marrón rojizo para entonarlo más la hombrera si os fijáis la parte baja es súper oscura aquí le meto más negro más tinta azul para darle más profundidad a los pies también un poquito más por debajo de la rodillera también le meto un poquito más de marrón rojizo una mezcla de marrón rojizo y tinta que le voy a dar por esta parte ya que necesito un pelín más de sombra y aquí podéis ver el resultado final como con estas sombras gana mucho la figura último paso toques mágicos el paso más importante que es darle magia a nuestra miniatura paso muy necesario voy a marcar un poquito más las aristas y los puntos de luz para que así nuestra figura resalte mucho más voy a usar el azul gris pálido para marcar más por ejemplo en la cabeza en la zona más alta en la hombrera igual doy ligeros toquecitos muy suave ya que esta figura la pintamos con aerógrafo y luego le metemos pincel así que si metemos una pincelada muy fuerte va a chocar el trabajo del arógrafo y del pincel así que cuando usemos el pincel tenemos que aplicar la pintura muy fina marco las aristas del costado un poco más si veo que el azul gris pálido es muy fuerte vuelvo al color anterior y lo suavizo por eso es muy bueno tener una paleta húmeda siempre se mantiene fresco los colores marco más esta arista un poquito y un puntito de luz el cinturón también lo marco más en la rodillera también le meto otro punto de luz en el pie lo mismo ya veis que con un ligero toque cambia muchísimo estos brillitos ayudan mucho y aquí el resultado final espero que este vídeo os gustara mucho si os mola dejarme un like por favor ha sido fácil el proceso dejad un comentario para conocer vuestra opinión la compañía artisopus que está muy contenta con este canal me envió algunos pinceles para sortear para participar tenéis que dejar un comentario en este vídeo y además estar suscrito al canal además si me queréis ayudar con este canal compartir este vídeo con vuestros amigos dejarme un like darle a la campanita para que os salte el aviso del siguiente vídeo y no os olvidéis de pinchar la descripción del vídeo para conocer todos los productos que uso si me veis desde españa lo podéis conseguir en goblin trader en francia en hobby shop y desde reino unido en element games chicos nos vemos en el siguiente y te venga